¿Qué tal Rodrigo? Buenas tardes, buenos días, no sé qué suena. Sí, la idea del profe está muy sólida y esa es la palabra, quiere que seamos sólidos en todos los sentidos que puede ser el equipo, en defensiva, en ataque, en táctica fija. Estamos muy convencidos de la capacidad que tiene él para ayudarnos y obviamente, ya ligándole a la segunda pregunta, sabemos que los rivales que vienen ahora a Toluca son de los mejores del campeonato, la tabla lo dice y nosotros tenemos que jugar los partidos como está muy trillado y te lo he dicho, son finales, tenemos que dejar todo en estos partidos y lo importante es que conseguimos un triunfo el domingo y ahora esperemos poder ligar el segundo. ¿Cómo estás Julio? Rodrigo de Fox Sports. Preguntarte cómo cayó en el grupo el comentario de Mohamed de que no iban a respetar jerarquías, cómo lo toman ustedes los líderes también dentro del grupo y la segunda nada más que nos platique es lo que se sintió que corearan tu nombre el domingo pasado. ¿Qué tal Rodrigo? A ver, yo creo que en el fútbol las jerarquías siempre van a estar, pero es una realidad que el técnico va a decidir poner siempre el que mejor esté y todo es en beneficio del equipo, no importa el apellido que está atrás, importa el escudo que tenemos al frente y estoy seguro que los que elija para el siguiente domingo vamos a dar todo para conseguir el triunfo. Y de lo de la afición, así que agradecer, he tenido buenos momentos con la afición, obviamente momentos que me han exigido y estoy totalmente de acuerdo que me lo hagan y nada, así que agradecer y esperemos darles más alegrías que en las buenas y en las malas siempre están, esperemos que ya sean más buenas y podamos conseguir más triunfos, que es lo que la institución merece. ¿Qué tal Julio? Buen día. Preguntarte qué tanto han estudiado o analizado al rival en turno Toluca, que si bien mencionas bien en la parte alta de la tabla, se le ha complicado bastante al equipo de Nacho Ambriz los segundos tiempos. ¿Consideras que por ahí habrá momentos en el partido el próximo domingo donde Pumas podría tomar ventaja ante este equipo? Hola Adriana, mira, justo el profe nos dice una cosa que es muy importante, es todo equipo profesional tiene su momento en el partido, hay que saberlos llevar, hay que saberlos sufrir y bueno, Toluca creo que los números lo dicen, aparte de que es de los mejores equipos, es de los que mejor posesión de balón tiene, así que estoy seguro que con el análisis que se haga en estos días que estamos trabajando, vamos a estar preparados para competir y sobre todo para ganar los tres puntos, que no tenemos otro resultado que nos sirva. Preguntarte cómo ha sido este tiempo de trabajo con Sebastián Sosa, cómo ha sido la competencia y pues al final vuelves a alzar la mano en el momento que te toca. Sí, así que con Sebas para empezar tengo una excelente relación, lo llevamos muy bien dentro y fuera de la cancha, trabajamos muy bien y sí, así que como justo la pregunta anterior que me hacían de jerarquías y competencia, creo que ahorita yo estoy tratando de aprovechar los minutos que tenga, pero lo más importante es que el equipo gane, es ayudar a que el que sea que esté en la cancha ayude a que el equipo gane y para eso me preparo, para que cuando me toque participar, dar lo mejor de mí y que obtengamos victorias. Hola, ¿qué tal Julio? ¿Cómo estás? Fabricio Domínguez para W Deportes. Precisamente lo que ya comentábamos, se enfrentan a los tres equipos que están hasta arriba en la tabla, ¿eso cómo los hace sentir más allá del momento que vive Pumas, de enfrentar a los tres mejores equipos y qué mensaje le manda Pumas a esas escuadras? A ver, como lo dice, son los tres mejores equipos de la tabla y cómo lo enfrentamos con toda la motivación, sabemos que dejamos de hacer cosas en el torneo, no ganamos partidos que tendremos que haber ganado y bueno, hay que salvar la tarea este semestre, yo creo que sí es muy complicado, pero nosotros también somos un equipo muy complicado cuando estamos al máximo de nuestras capacidades, te digo, la afición nos lo ha exigido y está en todo su derecho porque es lo mínimo que tenemos que hacer y viéndolo partido a partido, ahorita es Toluca, es ganar el partido aquí de local y sabemos que eso nos posicionará en puestos para pelear la entrada al repechaje. Hola Julio, por acá Sustán Díaz de Londres, Grupo Imagen y Excélsior, preguntarte, estás atravesando un buen momento en tu carrera, salió la convocatoria de selección, donde vimos que se le está dando la oportunidad a Malagón, a Toño Rodríguez, ¿tú ya te sientes con la capacidad también de levantar la mano para estar en selección mexicana? Con la capacidad sí me siento, sé que tengo que jugar muchos partidos más y tener más regularidad para poder ganarme un puesto, así que sé que hay grandes porteros en México, hubo muchos que estuvieron en selección que por lo mismo creo que taparon a varios de mi generación, pero hoy en día la puerta está abierta, hay que tumbarla con actuaciones y con tener buenas participaciones para ganarte una convocatoria. Hoy en día mi enfoque es en Pumas, que ganemos los siguientes partidos y califiquemos al repechaje, pero claro que es un sueño que tengo y creo que estoy capacitado para hacerlo, pero vuelvo a insistir, es partido a partido y creo que las actuaciones te pueden llevar a un llamado. Julio, igual acá a la derecha. Preguntarte a nivel personal y remontando un poco lo que ha sido estos últimos meses, eras titular, llegaron ciertas situaciones, la gente se volcó en contra y luego llegó Sebastián Sosa, ¿cómo lograste sobreponerse a eso para que nuevamente ahora en una circunstancia vuelves a ser titular y la gente ahora corea tu nombre, si nos puedes hablar un poco más a nivel personal de cómo han sido estos meses para ti? Mira, la verdad, Brian, el primer semestre fue muy difícil porque fue mi primer torneo como titular y no nos salió nada, es la realidad. Creo que como equipo había muchas expectativas y no las llenamos, yo personalmente creo que tampoco tuve mi mejor torneo, pero siempre seguí trabajando igual y ahorita, igual cuando llegó Sebastián, lo apoyaba, él como él me apoya a mí ahora y de lo que dices de la gente, obviamente que se siente muy bonito que corea tu nombre, creo que ya había tenido antes esa conexión con la afición, así como en su momento también me exigieron y me abucharon, así que es parte del fútbol, pero justo un amigo me dijo, ni eres tan malo en las malas, ni eres tan bueno en las buenas, siempre hay que tener equilibrio y ir pelota a pelota, así que nada, disfrutar el día a día y prepararnos para que sea un gran cierre de torneo y poner a Pumas donde tiene que estar, que es en los primeros lugares. Por acá, Julio, buena tarde, ya hablabas un poco de lo que significa enfrentar a Toluca, pero, ¿qué recuerdos te trae este rival? Recordamos un partido donde Pumas igual llegaba con la necesidad de puntos, el marcador estaba apretado, te toca hacer partícipe del marcador, ¿qué recuerdos te vienen a la mente enfrentando a Toluca? Mira, la verdad que me da mucha alegría porque fue un momento que creo que se vive pocas veces en la vida, el poder meter un gol, pero ahora lo que me enfoca es el que gane mi equipo, creo que estamos llegando en un muy buen momento, nos lo merecíamos porque creo que lo habíamos trabajado con el cuerpo técnico anterior y ahora con el turco y estoy seguro que ganando vamos a estar peleando la liguilla. ¿Siniente pregunta? ¿O podría entrar en el proceso? Hola, buenas tardes, Julio Josue Villa de Claro Sports. Después del cambio de técnico con la llegada de Antonio Mohamed y ahora con tres finales por delante, ¿sería un fracaso que Pumas no alcance la reclasificación o se debe ya pensar en el siguiente torneo? Mira, eso es muy opinión personal, yo creo que si un equipo no califica en 12 de 18 es un fracaso, es la realidad, pero no podemos pensar en el pasado, tenemos que pensar en el presente, nos complicamos nosotros solos y ahora tenemos que salir del hoyo como lo estamos haciendo, sabemos que, te digo, se repite mucho, pero son tres finales, ojalá hubiéramos hecho el trabajo antes, pero bueno, el fútbol mexicano te da esta oportunidad y esperemos ganar estos siguientes partidos para poder entrar a al repechaje y de ahí a la liguilla y ahí estando adentro creo que somos un equipo que le puede competir a cualquiera y que seríamos muy incómodos y que por la grandeza de Pumas podremos estar peleando el título. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!